hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre yo estoy por los aires estoy en la parte de arriba ya visteis como puse el aviario ha quedado está quedando de lujo vale lo que me queda es terminar esta pared esta pared de aquí que lo voy a acabar como esta de chapa sandwich y vigita todo esto de todos esos panes de claro va afuera pero todos todos y va chapa de esta chapa chapa y voy a ponerle un tejado para que corra el agua para abajo y que se vea todo opaco todo es todo vale que ya lo voy a ir a ver mira cómo queda el tejado uno de los mejores mirad aquí la metió una manita de causa porque había un par de goteras y aquí pero que usame a tu ti plan y he volcado el causo entero yo no me ando y que eso y hoy bien pues mira he puesto el techo un techo con bizagra de kitipón y como yo no me acuerdo de esto de aquí como se llame esto de aquí el canal o puesto el canal o le he dado el cortado he dado las aguas que mira cómo estoy estoy lleno de ruñazos de corta con la radiación sangre bien aquí a parar aquí va y va para afuera por el agua porque porque aquella parte no entra dentro del aviario y esta parte de aquí pues mira que huella queda con bizagra chapa de aquí y ahora a ver cómo me va porque este problema bueno esto de aquí lo voy a quitar porque esto me voy a brincar voy a ponerle tornillo con rosca pero para enseñaros voy a hacer un clic que intentaba porque yo no sé cómo hay que poner la escalera y voy a hacer un clic y continúo en fin señores para que obviamente mira cómo queda por aquí debajo todo esto está tapado mañana pondré la rejilla aquí mañana sábado y allí esto ya está completamente sellado voy a cerrar aquella parte entera hasta el fin hasta el final no me paro de salir el gusto y aquí estoy dándole repasito que mira como estoy llenito de cemento miraba los pies en fin mira como ha puesto todo brincando para los señores o lo voy a decir de verdad estoy orgullo de mí mismo lo estoy haciendo con un trozo de reglas que sabe dónde está esto le va a tirar en una espátula no encuentro en el palustre y esto mañana le doy el ahora estoy dando el fino esta parte mañana el fino ahora no espérate de que un poquito de que un poquito le pego el fino limpio esto y a la tienda y miraba ahora que que llevo todos los días pero las seis cuartos pero esto ha quedado de escándalo mira 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 cómo va un banto para allá el agua para afuera ya es que el aviar no nos cae agua con lo cual esto mañana pintó los hierros pintó la pared pinto la parte del suelo lo pintó todo le daré dos o tres capas mañana arrancó eso mañana yo creo que mañana entre viernes domingo tiene que quedar acabado los paros no tengo completamente dejado de la mano de dios no hay ni lo que hay yo creo que este año es muy malo porque es que no puedo dedicarle tiempo de verdad no está yo pendiente a los paros para que obviamente yo lo que no me gusta mente el año que viene cuando yo tenga mi instalación en condiciones que siempre lo ha dicho antes de los paros de instalaciones está boteando aquí tres años de guía tirando muebles esto el trabajo que tiene por esto mañana lo termino seguiré y ya sabéis por ejemplo ayer viste el vídeo de halloween hoy lo mismo o otro furgo no estoy yo pendiente ni a la llamada nada me ha llamado mucha gente a nadie le ha cogido el teléfono a nadie pero yo tengo ahora instalaciones que va a quedar de 10 ya lo veréis ya lo veréis es que lo voy a ver cuando ya que he terminado con las le contó muy orgulloso de mi trabajo o lo digo de verdad yo sé que mucho me llama y no puedo atender muchísima gente no puedo atender a nadie pero mira como que esto va a terminar aquí pegado no cae ni una gotita de agua no por ahí detrás y porque se abre pero para subir para arriba pues mil millones de gracias gracias por estar aquí y hasta otro amigo los canarios hasta otro amigo youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo vamos a darle el fino y nos vamos por la tienda hace un ratito un saludín